Representantes de la cooperación española realizaron una donación valorada en más de 170 mil dólares a las autoridades del SINAPRED para que sea enviada a familias damnificadas en la costa Caribe Norte tras el paso del huracán ETA. Se hace la entrega en especie, en material que ha sido comprado aquí en Nicaragua, eso también es una forma de intentar ayudar a la movilidad de la economía nicaragüense, no solo traer las cosas de fuera y ese es un detalle que me gustaría señalar. Hay otra parte de la ayuda, este es solo un inicio, un primer momento, pero un poco más adelante se está movilizando ayuda que se canalizará a través de algunas ONGs que tienen acuerdo de emergencia con el gobierno español, son la Cruz Roja y la ONG Acción contra el Hambre. Eso es un poquito más lento, pero también llegará, esperamos, en los próximos días o semanas. Además de eso, la cooperación no centralizada en España, que es la cooperación de las comunidades autónomas, de municipios, de ONGs españolas, se está movilizando también para recabar recursos y seguir ayudando, tanto con ayuda de emergencia como con ayuda de reconstrucción temprana para los hogares que van a necesitarse reconstruidos en la zona. Guillermo González del Sinapred detalló que aún continúan abiertos más de 15 albergues en la zona afectada. Asimismo dijo que están vigilantes ante las incidencias que pudiera generar un nuevo fenómeno tropical que se aproxima a Nicaragua. Lógicamente no es lo mismo, ¿verdad?, cuando llega un primer fenómeno que ahora estaría en una situación donde ETA dejó algunos residuos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, también hay que señalar que en medio de toda esta situación hemos venido aprendiendo a cómo manejar la, digamos, la magnitud de esto y sobre todo un elemento importante, no adelantarnos más allá de lo que la investigación, el seguimiento, el monitoreo se hace de estos fenómenos y es lo que hemos venido trabajando. Ministro, no se han detenido acciones preventivas. No, 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 no. Es que por eso señalábamos temprano de que a la par que seguimos atendiendo lo que fue el efecto de ETA, nos estamos preparando para esta otra circunstancia. ¿Cuántos albergues todavía hay activos? Solamente tenemos 17 albergues, hay 14 en Guaspán y 3 en Prinzapolca. Sin embargo, en esta otra fase tenemos que estarnos preparando para cualquier eventualidad que se presente. Tras culminar el evento, los representantes de la cooperación española evitaron referirse a señalamientos de supuesta intervención de políticas internas de Nicaragua. Voy a responder a eso, gracias. Pero son ciertos esos datos. Gracias, gracias. Son ciertos esos datos. ¿Y el comunicado, el tuit? El tuit entonces es fácil. No, no, voy a responder a esto, gracias. Embajadora, ¿cómo responderían? No sé de qué me está hablando. Bueno, la cooperación española... Yo acabo de salir de aquí, no... Bueno, ¿es falsa la información que divulgue esa emisora oficialista? Mire, yo no voy a entrar en un debate con una emisora o con un periodista que no sé si está mal informado. Sí, porque está mal informado, pero nada más, no hay nada más que decir, ya está dicho, lo que había que decir ya está dicho. Pero es un aspecto de la cooperación, embajadora. Marcos Medina, Noticias 12.